Saludo con afecto al contador público Carlos Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo, igualmente al maestro José Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y a la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazsí, presidenta de la mesa directiva de la decimosexta legislatura del Estado. Saludo con aprecio al diputado Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Jugo Copo, y al público que nos acompaña, bienvenidos todos y todas. Poder Ejecutivo Federal Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se reforma el artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes, Sabet. Que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación por la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados, declara reformados el artículo 43 de la Constitución General de la República y los demás preceptos relacionados en el artículo segundo de la presente declaratoria. Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo. Artículo 4. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Artículo segundo. Se reforma el artículo 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 45. Los estados de la Federación conservan la extinción y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Transitorios. Artículo segundo. Segundo. El Estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Quintana Roo. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para la debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de octubre de 1974. Suscribe el licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.